Con el propósito de seguir fortaleciendo la formación de lenguas extranjeras en estudiantes y docentes, la Universidad de Magdalena, a través de la Vicerrectoría Académica y el Departamento de Estudios Generales e Idiomas, por intermedio de un taller ilustrativo, reactivó el convenio institucional con la Cambridge University Press. Y en el marco de este convenio, Cambridge University, queremos aprovechar todos los recursos, la experiencia y la trayectoria que tiene esta institución en la enseñanza y el aprendizaje del inglés para ponerla al servicio de la cualificación de nuestros docentes y el mejoramiento de sus procesos de enseñanza con nuestros estudiantes. El evento, realizado en el Auditorio Madre Margot Dávila de Claustro San Juan de Pomuceno, tuvo la participación de docentes en el área de inglés del alma mater y de Jenis Jiménez Torres, coordinadora académica de Cambridge University, con sede en Colombia, quienes puso la importancia del convenio con el alma mater denominado Better Learning. Estamos trabajando con un contenido que se llama Four Corners, que le permite a los estudiantes desarrollar habilidades, desarrollar las cuatro habilidades de forma balanceada, tener unas clases muy comunicativas en las que empiezan a utilizar el inglés de una forma real. Son estrategias que estamos implementando dentro de la misma universidad para mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés en cada una de nuestras aulas. Estrategias específicamente en la parte donde el alumno va a adquirir la concientización acerca de su propio aprendizaje. Y también teniendo en cuenta que la universidad actualmente está muy preocupada por el bilingüismo, por hacer que esta parte crezca en todos los estudiantes de la universidad, y yo pienso que esto es un gran paso y vamos a seguir continuando con este proceso. Estas experiencias buscan que los integrantes de la comunidad universitaria mejoren habilidades en inglés, adopten la política institucional del multilingüismo y tengan más oportunidades de movilidad internacional. Estrategias para blocked CC por Antarctica Films Argentina